Hola, hola. Saludos, saluditos. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Para dónde vamos? Para donde, niña Juanita. Para donde, niña Juanita. Y aquí nos acompaña nuestra vendedora estrella del día. Señorita Sofía, ¿cómo están? Bien. ¿Qué vende? Cuéntanos. Mango. Vamos a ver los mango. ¿Qué clase de mango son? Ciruelos. Vamos a verlos. Ahí están. ¿Vean? Los que conocen los mango ciruelos o alguna vez lo han comido. ¿Ustedes los conocen? ¿Los mango ciruelos? Sí. Son buenos, ¿verdad? Sí. Por ahí va Sofía con los manguitos y vamos a visitar a su mami, doña Juanita. Que ahora se tomó el día, nos decía, señorita Sofía, porque fue a la escuela, ¿a qué fue? A su día. No, su mami nos dijo que había reunión a la escuela. No, a la reunión iba. ¿Había reunión a la escuela? Sí. Y por eso es que no salió a vender ahí. Sí. Vaya, vean. Ay, qué lindo ternerito. Vamos para donde tenía Juanita. Y después vamos a dar la vuelta. Usted se fue a la escuela ahora, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal les fue? Bien. ¿Cómo van las clases? Bien. Bien. Ya con las revisiones de cuadernos. Ah, ¿de verdad? Sí, como ya vamos a ver. Cuando salgamos de vacaciones ya entramos en segundo turno. Ah, ya. Sí. Y ahí ustedes. Ok. Ajá, ¿dónde está? ¿Va jugando con...? ¿Con cómo se llama? ¿Cómo? Oruga. Con oruga. Va jugando por ahí. Yo. Y los ocotas van creciendo. Ya hay bastantes. Rojos. Bastantitos, bastantitos. Mi padre está en la rueda y no hay nada. Vamos a la otra cuadra. Ya casi llegamos. Si quiere ayuda, le llevo eso a don Víctor. Puede. Bien valiente, ¿no? Por ahí le queríamos ayudar. Yo puedo, yo puedo, dijo. Ahí va a don Víctor con el cargamento de frijoles para doña Juanita. Bueno, vamos donde doña Juanita ahorita, pero si aparece por ahí alguien en el camino. ¿Se acuerdan en la mañana que no la encontramos? No. No. ¿A quién no encontramos en la mañana que íbamos a visitar? No. A don Víctor. Ajá. Acá va. Acá va a la él. Acá va a la él. Se aparece don Víctor. Pues vamos a hacer la decepción. ¿Quién será? ¿Quién será? Veamos. Hola, estoy grabando. Ah, bueno, mamita. Sí. No están aquí. Ay, obviamente no. Vean, ya colgué. Ajá, don Víctor que va cortando. Es que a usted le gusta comerse las hojas, ¿verdad? Ya me acordé yo. Me encanta comerse las hojas de empate. Es que siempre tengo menaces una bolada aquí de puse. Ay, no. Y me se me encha el cachete. Qué peligroso. Dice, mami, que esto es el tempate. De verdad, el tempate. Sí, tiene razón. Se lo ocupa como medicina, entonces. Si gustan, preguntamos por don Beto. Y si está, pues creo que aprovecharíamos. Buenas. Disculpe, ¿está don Beto? Sí. Ah, ok. Es que en la mañana venimos a buscarlo también, pero bueno. Otro día será. Gracias. Gracias, vamos. Mala suerte. Ya digo porque sí. Ya salíamos de eso, pero tendremos que seguirlo buscando. A ver si mañana lo encontramos. Sí. Esta misión es gracias a nuestra amiguita. mndinita. Mndinita. Aquí estamos. Encaminándonos a casa de niña Juanita. Perdón, me equivoqué. Esa soy yo. Es gracias a una amiga hondureña. Es gracias a una amiga hondureña, ¿verdad? ¿Qué vive dónde? Sí. ¿Dónde vive nuestra amiga hondureña? En la mañana, dijimos. En la mañana. Ajá. En ma... Ah, ok. Buenale, señorita Daye. Eso es, correcto. Bueno, aquí estamos ya casi, casi llegando. Y señorita Sophie, se nos adelanta. Vamos a ir a ver si encontramos a niña Juanita. Pero sí, ¿verdad? Le dijo que no iba a salir. Ojalá. Esperemos. Y ahí está. Gracias a todos los que se han unido a esta misión de compartir víveres con los que la necesitan. Como ven, ellos se dedican a la venta, pero hay días en que, lamentablemente, son como raritas y con todas las ventas que hacen. Viene la niña con toda la bacalada de mangos, casi. Esto es lo que le compramos nosotros. Buenas. Está un poco oscuro ahí adentro. Yo creo que aquí nos vamos a quedar. Gracias, chica. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Está estudiando? Sí. Bueno, ale. ¿Quiero ver, quiero ver? No, acá ya tiene los padernos. Ah, ya tiene los padernos. ¿Pero usted está estudiando este año? Sí. ¿Qué grado? A primero. Ah, qué bien. Felicidades. Nunca es tarde. ¿Ah? Nunca es tarde. ¿Está bien que haya ido? No. ¿Está aprendiendo ya? Sí. ¿A leer o a escribir? A leer y a escribir. Las dos cosas. Felicidades. Si quieren, ahí en la carretita. Por acá viene la más buscada. Doña Juanita. ¿Cómo está usted? Muy buena. ¿Qué tal? Bien. Nos venimos a buscarla porque usted cuesta encontrarla. Yo andaba por la escuela. Ah, vaya. Es milagro que la hallamos ahora, entonces. Sí. 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 Le preguntamos a Sofía y dijo que allí va a estar. Dijo, así es que aprovechamos y nos venimos para donde usted. Fíjese que ahora venimos a visitarla de parte de nuestra amiga hondureña que vive en Miami. Ella le manda unos víveres por acá, señorita Mayes, se los va a entregar. Mira, allí le viene arrocito, le vienen frijoles ocho libras, ocho de arroz, ocho de azúcar, le viene aceite, espagueti, la salsita, de todo un poquito para que pueda. Hoy no estuvo tan buena la venta, ¿verdad? Ahí venía Sofía con los manguitos de regreso. Sí. Hoy no. Días que se vende, días que no, ¿verdad? Sí, días que no vende, días que no. Pero gracias a Dios con esa provisión va a tener para darle comidita a sus niños, unos días. ¿Cuántos niños tiene cargo ahorita, niña Juanita? Tres. Tres tiene cargo. Bueno, así es que gracias para nuestra amiga hondureña. Nosotros vamos a despedir este video y volvemos. Muy pronto con más saludos para todos. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Bye.